Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en el marco de la implementación del gobierno electrónico y en coordinación con ANSIB, también hemos visto prudente el poder hacer el desarrollo de una exposición en relación a la aplicación práctica de la firma digital, específicamente en la parte de simplificación de trámites. Entonces, como una pequeña introducción, mencionarles que ANSIB, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, que empieza a desarrollar actividades o operar a partir de enero del año pasado, ha sido creada justamente con el fin de hacer la implementación del gobierno electrónico en las entidades públicas y en todo el Estado, entendiendo por gobierno electrónico el uso y aplicación de tecnologías de información y comunicación en las entidades públicas con el fin de mejorar o incrementar sus niveles de eficiencia, así como también con el fin máximo de brindar mejores servicios a la ciudadanía, servicios de mayor calidad y, bueno, mucho más acordes a los tiempos actuales. Entonces, con esa pequeña introducción y dentro, y aclarando que una parte del gobierno electrónico, así como es el, digamos que, de investigación y desarrollo de tecnologías, una parte práctica del gobierno electrónico es la simplificación de trámites, algo que no se desarrolla únicamente acá en Bolivia, en diferentes países ya se lo está implementando, como uno de los productos principales y de mejor aplicación para el uso de tecnologías de información y comunicación. La JITIC, en este entendido, ha empezado a desarrollar y coordinar con diferentes entidades públicas desde el año pasado el desarrollo de proyectos para la simplificación de trámites. De esa forma estamos empezando a abarcar diferentes áreas de desarrollo como educación, salud, incluso estamos queriendo aventurarnos en el ámbito judicial y en el ámbito también laboral. Entonces, hay diferentes sistematas que poco a poco están desarrollándose, están madurando y van a articularse al final en un megaproyecto del gobierno electrónico. Entonces, entonces podríamos iniciar con la exposición. Bueno, ¿cómo es que entendemos y qué entendemos por simplificación de trámites en el barco del gobierno electrónico? Simplificación de trámites o reingeniería de procesos en realidad es una metodología de mejoramiento organizacional que podría aplicarse en diferentes entidades con o sin tecnologías de información y comunicación. Es decir, cualquier entidad de empresa o entidad gubernamental puede hacer un análisis de sus procesos internos, un proceso de reingeniería, de mejoramiento de niveles de eficiencia y todo ello, identificando cuyo seguridad y todo. ¿Cuál es la diferencia de la aplicación o el desarrollo de proyectos de simplificación de trámites en el marco del gobierno electrónico? Es la aplicación de tecnologías de información y comunicación, no solamente de la reingeniería propiamente, sino de tecnologías de información y comunicación de las herramientas específicas que nos ayudan a hacer la simplificación de trámites. Entre esas herramientas, una de las más importantes y de las que más usamos es justamente la firma digital. Pero bueno, en todo caso voy a aprovechar la oportunidad para exponer las diferentes herramientas que vamos aplicando actualmente, dentro de las cuales sería la firma digital. ¿Cómo se simplifica o cuáles son las herramientas que estamos utilizando en Agedic y que se utiliza por lo general en diferentes ámbitos de gobierno electrónico para simplificación de trámites? Una de las primeras herramientas y las más básicas que utilizamos es la interoperabilidad. Primero, por la interoperabilidad, el intercambio simple, seguro y confiable de datos entre entidades públicas. Es decir, actualmente, ¿qué es lo que sucede en relación a la gestión de trámites? Yo voy a ir a una entidad X o una entidad Z a tramitar mi certificado de que sigo vivo o no sé lo que fuera. Pero no simplemente, por lo general, en el medio de los casos no es suficiente con que yo vaya con mi carnet. Me van a pedir un certificado de mi carnet, un certificado de nacimiento, una fotocopia legalizada, otra fotocopia legalizada, otra fotocopia legalizada. Es decir, una serie de trámites que hacia atrás se tienen que gestionar con otras entidades. Y yo, como ciudadano, voy a convertir en un mensajero del Estado que va a tener que ir de A a B a C a D a E, hasta llegar a Z. O sea, si voy a ir de un lado a otro, gestionando los trámites, requisitos, diciéndome, vuelva después. Y todo eso para que al final reúne esos documentos y una carpeta los entregue a una entidad final que realmente me interesa. ¿Qué es lo que sucede? Yo me vuelvo, efectivamente, a eso, un mensajero entre las entidades del Estado. Y aquí hay algo incoherente de más que surge. O sea, el Estado que me pide esos certificados, esos documentos, es el mismo Estado que me los emite. Puede ser que no me los emita desde la entidad de la que estoy queriendo gestionar. Tal vez yo quiero gestionar el trámite final, quiero gestionar mi pasaporte con migración y me pide todos estos certificados. Al final, migración es parte del Estado, es una parte orgánica del Estado. Puede ser que ya me emita certificar en asignamiento y todo ello, pero sí es una entidad que forma parte de un mismo núcleo, el Estado. Lo que sucede ahora es que las entidades, en lugar de empezar a hablar entre ellas, nos usan a nosotros como personas que tienen que ir tramitando y pasando documentos de un lado a otro. ¿Qué pone en evidencia esto? Que primero, obviamente, eso, ¿no? Que son entidades que no se comunican entre sí, no hablan entre sí, no coordinan sus procedimientos, su información. Y por otro lado, nos damos cuenta de que actualmente hay un Estado que no se conoce a sí mismo, que no sabe lo que sucede dentro de sí mismo, por eso pide documentos que él mismo emite. Es decir, no hay una red articulada y una correcta administración de la información dentro del Estado. Si nos ponemos a pensar, de alguna forma el Estado ha llegado a poner llavecitas en los diferentes procedimientos para asegurarse de que uno sea realmente profesional, para que uno haya nacido. O sea, emite diferentes trámites y documentos para asegurarse de eso y empieza a captar diferentes registros. Nosotros empezamos a dejar ciertas huellas en el Estado, que se materializan en documentos específicos. Pero, bueno, lo que llega a suceder es que esa información no está centralizada, duerme en algunos papeles, en algunos archivos, y además no tiene utilidad. Porque, en teoría, esta información, además de servir al Estado para controlar o regular a la sociedad, debería servir para hacer política pública. Es decir, a partir de la información que tiene el Estado, que es mucha, el Estado podría empezar a generar ciertos indicadores, empezar a tener un mapeo del Estado con el fin de identificar ciertas necesidades de la población en áreas específicas. ¿La interoperabilidad qué significa? En el marco de todo esto, la interoperabilidad es el establecimiento de conexiones digitales, de puentecitos digitales, entre las bases de datos de las instituciones. Con el fin de que se cree una red de intercambio de información, las instituciones empiecen a hablar entre ellas, y se identifiquen las fuentes primarias. Es decir, la fuente primaria de mi título profesional, posiblemente vaya a ser el Ministro de Educación, por el ámbito de su competencia. La fuente primaria de, no sé, de mis seguros de salud, tal vez vaya a ser el Ministro de Salud. Ahorita estoy simplemente inventando los casos, pero en todo caso empezamos a identificar las fuentes que se encargan de certificar esa información en el Estado y empezamos a establecer con la interoperabilidad puentecitos digitales, servicios web, mecanismos de interconexión entre las bases de datos, con el fin de que yo, en lugar de tener que ir a todas esas instituciones, simplemente me dirije a la institución final, y esa institución final me pide, ok, ¿cuál es su número de carnet? Pongo el número de carnet y a través de esos puentecitos digitales, con mi número de carnet o algún tipo de identificación que yo pueda dar, se conecten con la base de datos del Ministerio de Educación. Es profesional o no es profesional, y se recupera el dato. Se conecta con la base de datos de alguna otra entidad o de las entidades que correspondan, con el fin de verificar en la instancia final que lo que nos están solicitando es efectivamente, o digamos que yo estoy cumpliendo efectivamente con los procedimientos, con los requisitos que debería cumplir, ¿no? Y empezamos a intercambiar información. Y cambiamos un equipo de chip, cambiamos un chip de un paradigma bien reducido al documento, certificado, cambiamos al dato, el dato en lo que les interesa a las entidades. Y son los datos los que empezamos a intercambiar, ¿no? Bueno, ahí viene. Y aquí vemos algunas de las entidades para un proyecto específico que se han empezado a incorporar para validar datos por interno, por abrida. Actualmente, como les comentaba hace un momento, estamos implementando proyectos de significación de trámitas en diferentes áreas de desarrollo, educación, salud, y una de ellas es el ámbito laboral empresarial. De hecho, en el ámbito empresarial es uno de los sectores donde más están creciendo nuestros proyectos. Estamos queriendo crear una mega plataforma de gestión empresarial y de todo lo que se relaciona al contacto de las empresas con el Estado, desde su creación hasta la declaración de sus trabajadores y todo ello. Y específicamente hay un proyecto que ya hemos lanzado, ya lo tenemos en producción, en uso oficial, que es una nueva oficina virtual de trámites para el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio de Trabajo lo que hace es solicitar a las empresas, empresas privadas, que trimestralmente hagan la declaración de la planilla de sus trabajadores con el detalle de los sueldos, los salarios de la información del trabajador, y además que de forma paulatina vayan actualizando el registro que tienen ante el Ministerio de Trabajo. Posiblemente hayan algunas empresas que hayan actualizado algún tipo de información institucional, hayan abierto mayores recursos a esto. Entonces, con el fin de que el Estado, desde la cartera que corresponda, empiece a ejercer algún tipo de control sobre ese sector y sobre las empresas, solicitan estos trámites o solicitan estos documentos. Hemos desarrollado un sistema para que todo este procesamiento se haga únicamente web y en realidad lo hemos logrado. ¿Y cuál ha sido una de las herramientas importantes para lograr esto? Ha sido, obviamente, la interoperabilidad. De esa forma, ¿de qué rol vienen a jugar estas entidades dentro de este proyecto? Un rato. Bueno, ahí lo tenemos al Ministerio de Trabajo como entidad rectora del sistema. Tenemos a Impuestos Nacionales como la entidad que va a certificar la situación legal de la empresa en relación a lo que es Impuestos Nacionales, que el NIT se encuentre vigente, que sea el NIT primero que existe, que se encuentre vigente. Fundempresa nos ayuda a recuperar la información raíz de la empresa. Es a través de Fundempresa, o primero, es Fundempresa la primera instancia que se encarga de gestionar la creación de las empresas y hacia los registros institucionales correspondientes. Entonces, Fundempresa, desde la plataforma, nosotros solicitamos la información a Fundempresa que ya nos la devuelve de forma digital y totalmente llenada. CEGIP nos ayuda a validar, y CEGIP es una de las instituciones que están presentes casi en todos nuestros proyectos. Nos ayuda a validar los datos de identidad de los usuarios, pero principalmente de los trabajadores. Todos los trabajadores que están registrados o que se vayan a registrar en la plataforma validan su identidad o sus datos de identidad con CEGIP. Así como Banco Unión se incorpora también en la red con el fin de validar los depósitos bancarios o los pagos que se procesan por el trámite específico. Entonces, aquí empezamos a generar la red de información, la red de intercambio de datos, que cuyo, o algunos de los más importantes beneficios es, primero, eliminar, obviamente, el trabajo hacia la ciudadanía. Eso es de ir de una entidad a otra, pero también es garantizar la integridad de la información. Porque estamos empezando a consultar los datos de las fuentes primarias, de las raíces, de donde se generan estos registros y donde estaría en CEGIP, por ejemplo, está registrado mi nombre, mi fecha de nacimiento y todo ello. Entonces, si yo lo recupero y lo valido desde una plataforma con la base de datos de CEGIP, yo voy a tener la total seguridad de que los datos que se están recuperando son datos correctamente registrados. Al procesamiento de trámites, cuando depende de un funcionario de ese procesamiento, es que hay errores de taipeo, no se registra correctamente mi nombre, o alguna otra información no se ha registrado de forma adecuada, con una interoperabilidad y intercambio de información entre las entidades y fuentes primarias, lo que conservamos y garantizamos es la integridad de la información, así como una mayor seguridad jurídica para los trámites que se procesan. ¿Por qué? Si es que no fue así, o sea, si mantenemos la figura en un escenario en donde no hay interoperabilidad y yo sigo presentando documentos, al final cualquier documento físico, es decir, hasta un título profesional, es susceptible de ser falsificado o manipulado, o un certificado de nacido vivo, o lo que fuera, son documentos que se pueden modificar y se pueden adulterar, yo los puedo presentar a una entidad, y como esta entidad no tiene, a donde presento, no tiene ningún mecanismo para verificar la autenticidad de ese documento, tiene que creerlo, ¿no? Al final no se toma tampoco el trabajo mayor, digamos, de hacer una verificación de la autenticidad de ese documento. Sin embargo, cuando establecemos una conexión digital entre las entidades involucradas en la emisión de estos documentos, entonces damos mayor seguridad de la información que se esté intercambiando y de su autenticidad. Otra de las herramientas importantes que utilizamos para la simplificación es la reingeniería de procesos y la automatización, que viene a ser el análisis operativo de los flujos de procesamiento que se desarrollan en las entidades, con el fin de que estos se puedan reducir, se puedan eliminar en la medida posible, o se puedan gestionar automáticamente desde la computadora. ¿Qué es lo que sucede actualmente en las entidades públicas? Yo diría que creo que en todas, o por lo menos en casi todas, por lo menos todas las que llegarían a gestionar trámites. Todas las entidades públicas, por la normativa además que existe, tienen definidas para ellas mismas ciertas actividades, tareas administrativas y de gestión. Así como las obvias, ¿no? No es cierto que se refiere a su propio personal que tiene que ir gestionando otra entidad. Hay procedimientos burocráticos y administrativos que desarrollan, se desarrollen dentro de las entidades y que los desarrollen funcionarios públicos. Es decir, hay unidades específicas en diferentes ministerios de funcionarios que se dedican a recibir trámites, a revisar carpetas, a verificar que la fecha de nacimiento sea anterior a la fecha del diploma de bachiller o a que la fecha de egreso sea anterior a alguna otra fecha, a acotejar datos, a revisar, a... Bueno, es decir, es un procedimiento totalmente manual y que depende en todo caso, o en algunas ocasiones, del criterio del funcionario, ¿no? A pesar de que pueda haber cierta normativa que lo vaya a respaldar. Y bueno, ¿eso qué significa? Primero, que hay una generación de un trabajo, una carga administrativa alta, tiempos de procesamiento también que se van prolongando, porque al final, por muchos funcionarios que nosotros vayamos a dedicar al procesamiento, eso siempre tiene un tiempo, porque la persona tiene que ir verificando datos entre datos, documentos entre documentos, contrastar la carpeta, revisarla, recontrarrevisarla. Y bueno, además de eso, implica la inversión de muchos recursos públicos, es decir, funcionarios en este caso, que se dediquen a hacer ese trabajo, un trabajo, como les decía, más administrativo, en lugar de un trabajo tal vez más relacionado a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Y qué es la razón de ser de las entidades, las políticas públicas, los funcionarios y muchos funcionarios que se dedican a hacer esa revisión. Entonces, ¿qué es lo que logramos con la reingeniería y la automatización? Con la reingeniería, primero, hacer el análisis de los procesos, eliminar a aquellos procesos a lo vez innecesarios, y con la automatización de procesos, lo que logramos es que el software empiece a hacer el trabajo que tal vez en algunas ocasiones ha sido funcionario, ¿no? Desde la contrastación, la acotejación de datos, el análisis de consistencia de la información que se procesa en un trámite, entre los diferentes registros de un trámite o en la información que se gestiona para un expediente, es el sistema el que empiezan a hacer esos contrastes. Porque son contrastes que se pueden parametrizar y se los puede transmitir al sistema, ¿no? Al sistema le puedes decir que la fecha tal sea anterior que esta otra fecha, pero si no es anterior, que pase además esto, que se solicite esto. Uno puede dar, y eso es lo que nos encargamos de hacer, a través de relevamiento de la información, relevamos, identificamos las reglas de juego de la institución del trámite y le decimos al sistema qué es lo que debe ser. Y con eso que garantizamos, además de los obvios beneficios de la reducción de esta carga laboral a los funcionales públicos y además de la aceleración de los tiempos, porque lo que un funcionario puede demorar y acotejar en una carpeta, tal vez media hora, tal vez 20 minutos, el sistema lo va a hacer en unos segundos. Y además, ¿qué garantizamos? El sistema es un sistema frío, que tiene una lógica bien definida. Entonces es matemáticamente imposible que el sistema de alguna forma se pueda equivocar en un procesamiento de información, siempre que le hemos dado los parámetros correctos. Lo que no sucede por la vía manual, es decir, por la vía manual puede ser que los funcionarios, un funcionario, por un error involuntario, vaya a hacer una acotejación inadecuada, no vaya a contemplar alguna vez un dato, se le vaya a escapar algo. En cambio, con el sistema, incorporando esos procesos de verificación en los sistemas, lo que logramos es que el sistema se encargue de hacer todo ese procesamiento y que además garantizamos de que no vaya a haber ningún tipo de error en cuanto a ello, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran producto? Primero, la integridad y ahora de la automatización, es que llegamos a un escenario en el que primero no tendrías que llegar a visitar una oficina en la medida de lo posible. No existe la necesidad de tanto papeleo por el intercambio de información en la integridad y además por la automatización de la verificación en un mundo digital desde un sistema. No existen errores justamente por eso, ya sea errores de transcripción o registro de datos por interoperabilidad o de las verificaciones o revisiones de análisis que se tienen que hacer a través de la automatización. Y tampoco hay la necesidad de mayores sellos y mayores papeles que uno o que otro, porque muchas veces, además, no solamente hay una revisión, en algún trámite específico hay una, dos, tres, cuatro revisión, o sea, filtro, filtro de filtro, filtro de filtro, filtro de filtro. Y bueno, pues entonces, en todo caso, con el sistema lo que hacemos es trasladarlo solamente a una instancia. Y bueno, también tenemos... Y obviamente, otra de las herramientas vitales que sabemos que es la firma digital, en todo caso, ¿no? Entendiendo que ahora en su aplicación práctica y, bueno, entiendo que los anteriores seminarios en los cuales he ido a hablar de la firma han sido más introductorios, he hablado de las bases un poco técnicas, legales, conceptuales, tal vez de la firma digital. Pero al final, esta maravillosa herramienta, que es un, digamos, que es un herramienta de uso técnico, además, bastante o relativamente fácil de desarrollar, lo que nos permite es tener, o sea, ya con la simplificación de trámites, ya propiciamos su aplicación práctica, su utilidad, la vemos materializada en los trámites que vamos a gestionar. ¿De qué forma? Es decir, como les decía, ¿no? Con el ejemplo de la plataforma que se desarrolló por el Ministerio de Trabajo, que es lo que ha sucedido, hemos llegado a incorporar validaciones por interoperabilidad, automatizar revisiones, pero va a ser, y como hemos logrado de que eliminados los requisitos sean un procesamiento únicamente digital, tenemos que garantizar que sea un procesamiento que tenga el reconocimiento legal correspondiente, por el cual, posteriormente se pueda, bueno, que posteriormente pueda tener reconocimiento en cualquier instancia que vaya a requerir su verificación, y cómo le damos ese valor, ese plus, sin tener que descender al mundo físico, al papel, incorporando la firma digital como herramienta de certificación de la información. Es decir, yo puedo desarrollar un sistema con interoperabilidad, con automatización y todo ello, y puede procesarse, puede procesarse información y los trámites a través de él, pero mientras yo no incorpore instrumentos como la firma digital, que además está respaldada como una herramienta de validez jurídica legalmente, no va a tener mayores efectos, o sea, no va a tener mayores consecuencias en todo caso, por así decirlo, pero al momento de incorporarla como una herramienta que da validez jurídica a los documentos, ya le estamos dando un mayor nivel al sistema, ya deja de ser un simple sistema que intercambia información y se convierte en un sistema de gestión de registros de generación de registros y de procesamiento de trámites oficiales, sin que tenga que descender con ello a la impresión del documento y la ley. Entonces, los diferentes sistemas que estamos desarrollando, donde corresponda, claro, hay que identificar las etapas donde corresponde aplicar la firma digital correspondiente, ya hemos llegado a garantizar con las diferentes herramientas aplicadas, primero, la seguridad de la información, la consistencia de la información con las fuentes, la eliminación de errores y además, su incorporación o elevar ese procesamiento digital a un ámbito legalmente reconocido, no protestable, que además nos da seguridad en cuanto a la información que se procesa, que, y dicho sea de paso, nos da mayores niveles de seguridad que los que actualmente tenemos con una firma manuscrita o una firma electrónica, porque la firma digital seguramente de acuerdo ya tienen una pequeña introducción con las anteriores exposiciones, pero la firma digital lo que llega a incorporar es, para hacerlo, digamos, un poco más ilustrativo, todo lo que vemos, incluso este archivo, todo lo que vemos en una computadora, en una pantalla, si bien nosotros lo vemos con la forma de un archivo, al final es un código, son solamente ceros y unos en su elemento más simple, son solamente códigos informáticos, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace la firma digital cuando una persona decide aplicarla? ¿Certa su dispositivo token o el dispositivo en el que haya requerido almacenar su firma? En este caso nosotros usamos esta. Es un dispositivo token muy parecido a un USB, en realidad tiene una entrada USB, que tiene ciertos estándares de seguridad, con este dispositivo yo lo conecto y solamente yo conozco mi clave. Mi clave, la clave que activa este certificado digital que ha sido emitido mi nombre. Entonces, digito esa clave en caso de que me equivocara más de dos veces a la tercera vez que me equivoque se bloquea. Bueno, yo digito el código, elijo el archivo que quiero firmar y se empieza a firmar. ¿Qué sucede cuando se empieza a firmar? Este archivo que lo vemos tal cual que al final son solamente códigos informáticos, lo que sucede es que la aplicación de la firma, el procedimiento de la firma, de alguna forma escribe mi nombre y mi apellido en medio de los cerros y los unos. escribe mi identidad, la encripta en medio del código del archivo de forma tal que y además, bueno, obviamente después lo volvemos a ver como un archivo visual, pero ya está por debajo encriptado mi identidad y mi nombre como la persona que ha dado fe de ese documento y lo ha certificado. Entonces, para que alguien después lo pueda verificar o pueda acotejar si realmente es cierto, puede, hay muchos lectores en unos lectores del PDF o en las mismas plataformas y sistemas que estamos desarrollando aparece el detalle de la persona que lo firmó digitalmente. Pero más allá de eso existe un portal y ese es el más oficial, el portal de ad-sign de validación de firma digital en una plataforma totalmente abierta donde uno puede cargar el documento para verificar que sea un documento primero firmado digitalmente y que además esa firma sea una firma reconocida por la entidad certificador que es el CIP. Entonces, en los sistemas en los que estamos desarrollando o estamos aplicando la firma digital también incorporamos esos pequeños servicios de validación de la firma con ese portal abierto, ¿no es cierto? Y porque decía que es un mecanismo mucho más seguro que la firma manuscrita. Porque la firma manuscrita, o sea, bueno, así como todo documento físico, ya puedo ser un gran artista, una persona que pueda falsificar de forma muy fácil algunos carabatos, puedo conseguir un documento y puedo falsificar la firma de ese documento. O sea, puedo saber cómo es que firma un ministro X y empezar a firmar documentos a nombre de esa persona. ¿No es cierto? Es decir, es más susceptible de ser modificado o ser vulnerado o incluso ya puedo agarrarme la plantilla de un título profesional, saber diseñar tal vez en algún graficador y desde el graficador definir todo el documento imprimido y entregarlo y procesarlo así. Que es paralelo también a la firma electrónica. La firma electrónica es lo mismo. Es como una puedo conseguir escanearme la firma de alguna autoridad, de alguna persona, tener la plantilla de algún documento que se procese de algún certificado, ponerle esa firma escaleada y empezar a imprimir. En cambio, lo que logramos con la firma digital es tener archivos que tengan ese nivel de seguridad que en caso de que alguien los quiera modificar se rompe el certificado cuando yo he firmado un documento o de que fuera, si alguien lo quiere modificar después de que lo ha firmado se rompe en mi firma lo que no sucede con documentos manuscritos. O sea, se puede firmar un documento incluso la autoridad correspondiente lo puede firmar y ahí alguien más le puede inventar algún dato que no estaba en ese momento al momento de que la autoridad lo ha firmado. Entonces, bueno, lo que se logra con la firma digital es dar esa validez y esa mayor seguridad al documento firmado digitalmente y que ya siendo reconocida en Bolivia de alguna forma da mayores niveles de seguridad incluso legales y de autenticidad para los documentos firmados digitalmente. Bueno, como les he explicado lo que se utiliza es ese dispositivo token en el cual se almacena el certificado digital y su aplicación a documentos a archivos digitales pero no necesariamente a eso, a toda cadena de código incluso un dato yo lo puedo llegar a firmar digitalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos un sistema desarrollado y hemos aplicado la prioridad de automatización firma digital entonces ya podemos empezar a vincular esta información también dentro del mundo digital es decir, yo he firmado digitalmente un título profesional y después hay otra entidad pública que requiere verificar los títulos profesionales de las personas que correspondan pero ya no va a pedir un título físico ya no va a pedir una fotocopia o una fotocopia legalizada va a empezar o se va a desarrollar tal vez una plataforma desde la cual se intercambia la información y yo ponga el número de cadena de la persona y recupere ya sea el título profesional o la variación de ese título profesional firmado digitalmente por la autoridad que corresponda. aplicando todas estas herramientas en el marco de la certificación de trámites en gobierno electrónico se llega a proyectos integrales de certificación que a través de las diferentes herramientas garantizan que al final los servicios que se provean que es el fin máximo de la certificación hacia la ciudadanía sean más eficientes sean incluso hasta más seguros con herramientas como la firma digital e incrementen los niveles de eficiencia también de las entidades públicas y de alguna forma reduzcan la carga administrativa y burocrática de las entidades con el fin de que las entidades empiecen a dedicar a lo que debería dedicarse es decir hacer algún tipo de análisis diferente a la revisión de los documentos empezar a debatir políticas públicas organizar la situación de su sector de desarrollo y que además por ejemplo como herramienta comunitaria prioridad ya empiecen a generar una base informativa que les va a servir mucho para tomar decisiones de gestión porque van a empezar a tener todo lo que lo tenían en un archivo físico ahí guardado años de años de años esa información que estaba así sin ser utilizada cuando tú la trasladas a un mundo digital empiezas a almacenar en un mundo digital puedes empezar a generar y a utilizar y a darle una utilidad mayor empezar a hacer generación de reportes estadísticos incluso para que tú empieces a identificar ok cuántas personas se han postulado a las universidades en la presente gestión cuántas personas se han titulado todo eso lo van a tener en un sistema bueno ese procedimiento se va a gestionar en un sistema digital pero también desde la base de datos van a tener información necesaria para identificar ese tipo de información cuántas se han postulado cuántas se han ingresado dónde se han postulado 20.000 personas han ingresado 10.000 personas ¿qué sucede? hay de infraestructura no se está promoviendo muchas ciertas carreras es decir empieces a tener una base informativa muy valiosa para que en base a eso empieces a tomar decisiones políticas para mejorar el sector de desarrollo que administras y bueno aplicado todo ello aplicado en los diferentes ámbitos de desarrollo llegaríamos a tener un escenario de gobierno electrónico integral es decir donde se articule primero estamos empezando a avanzar como les decía por área salud educación pero al final dentro del estado y es algo que hemos empezado a ver a aprender es que todo es articulado es decir yo empiezo desde que nazco empiezo a dejar mi huella en el estado empiezo a generar registros casi todos los años siempre que me voy desarrollando voy empezando nazco se me registra mi nacimiento me inscribo al colegio se registra eso voy pasando por diferentes etapas salgo del bachillerato me aseguro en alguna caja de salud tengo alguna enfermedad empiezo a dejar diferentes huellitas entonces al final todo se articula en una única red de información que intercambia y relaciona en un todo educación la educación de las personas con su salud con su trabajo y todo eso nos garantizaría un ámbito o nos propiciaría la generación de un ámbito digital de información para una correcta administración también de esta información y la gestión pública por parte del Estado eso sería todo no sé si hablaste de que se articula a una serie de instituciones públicas que son impuestos nacionales el Banco Unión para empresas y servicios entiendo que algunas cosas son solo consultas a través de servicio web para obtener información de lo que entendí y la otra es que entiendo que se firma el tema de de tu documento con el Ministerio de Educación finalmente ¿no es cierto? sí se firma algo más la primera y después hay un hay un servicio de validación de firmas que me parece interesante y no sé si es que dentro de ese servicio ya se considera qué tipos de formato de firma pueden existir o validar o sea si vas a firmar solo PDFs si vas a firmar XMLs si vas a firmar binarios y si subo uno de esos archivos qué formatos va a ser los que va a validar a futuro bueno en relación a lo primero en lo que se refiere estrictamente a interoperabilidad estamos aplicando lo que se refiere a bueno en relación específicamente servicios web principalmente entre entidades para hacer intercambio de información que lo hacemos a veces de dos tipos o sea para seguir por ejemplo en algunos trámites que se puedan gestionar desde una plataforma abierta hacemos una verificación por contrastación de información qué quiere decir es que voy a poner mi número de carnet carnet de fecha de nacimiento y mi nombre completo y eso es lo que voy a verificar por debajo porque digamos es una plataforma abierta pero hay otros proyectos en los cuales hemos incorporado otro tipo de verificación más por una recuperación de datos yo pongo el número de carnet a veces pongo la fecha de nacimiento y se me recupera de forma automática los documentos firmados digitalmente tendrían que ser verificados o se verificaría por servicios web de alguna forma yo decía en ese momento o sea al final con el Ministerio de Educación por ejemplo ahora todavía no está implementado pero queremos llegar ese es uno de los proyectos que estamos iniciando llegar a la emisión de títulos profesionales con firma digital todavía no está implementado claro pero sí estamos apuntando a ello y de alguna forma lo que se verificaría dependiendo ya del desarrollo del software en el momento para la verificación de estos datos por ejemplo podría ser un software donde las entidades públicas a un momento de contratar a las personas registren el número de carnet de la persona que vaya a ingresar y no solamente verifica su profesionalidad digamos con el Ministerio de Educación puede verificar tal vez con una consulta simple que diga si es profesional o no o tal vez podría ser una consulta más desarrollada que además nos permite recuperar el documento como tal va a depender de la casuística y del requerimiento específico de la entidad o de las entidades muchas veces a veces solamente es suficiente un True Fox un sí tiene título profesional porque ya está registrando la base de datos y si se hicieran mayores verificaciones se podría recuperar incluso el documento firmado digitalmente pero ya va a depender específicamente de cuánto merite esa verificación en cuanto a digamos a liberación de seguridad y bueno en todo caso esos serían los procedimientos que actualmente estamos manejando las pautas que estamos manejando y dependiendo del tipo de trámite hacemos una consulta más True Fox o una consulta con recuperación incluso de información porque a veces se requiere como requisito el documento para la gestión del procedimiento no solamente el hecho entonces se recupera todo el documento pero si intentamos ir sobre todo a la parte del servicio porque se supone que ese registro no hubiera llegado a la base de datos de esa entidad si no hubiera pasado por todo el procedimiento correspondiente por el sistema con la firma digital correspondiente y no se hubiera almacenado en la base de datos si es que no hubiera pasado por todas esas sustancias por eso una verificación mediante servicio web en algunas ocasiones llega a ser suficiente porque además porque es también como les comentaba anteriormente intentar cambiar un poquito el chip o el paradigma que se tiene a veces muy muy enraizado en los funcionarios que es decir dame tu título profesional o dame tu certificado de nacimiento pero si nos ponemos a pensar para estos requisitos no es el documento no es el certificado lo que nos interesa no es el título el cartón la fotito todo eso es lo que nos interesa lo que nos interesa es el hecho es el dato lo que nos interesa saber es si eres profesional lo que nos interesa saber es bueno para certificar nacimientos supongo que es nos interesa saber que hayas nacido que hayas estado registrado en la entidad que corresponda entonces es el dato lo que nos interesa ahí entonces en la medida posible con el fin de hacer también el procedimiento lo más simple posible digamos desarrollar servicios de verificación de cierto paso digamos con la base por el documento de todos modos siente claro que va a depender mucho del requerimiento específico sí pero me refiero más a a me dega el documento yo soy un usuario que por algún mecanismo me degó el documento ya entonces me dega el documento yo necesito validar el documento yo tengo el certificado que es mi certificado de generador y no estoy pensando en ningún servicio bueno estoy pensando en que yo tengo el documento firmado electrónicamente entonces yo quiero saber que lo que yo tengo es un documento valido entonces más bien la pregunta lleva por ahí o sea ¿qué tipo de documentos se están firmando y qué tipo de documentos puedo yo validar y en qué herramienta o si se capacita para que yo tenga que instalarme algo o si finalmente tengo algo web en donde yo pueda cargar un documento y pueda validar claro sí justo me iba a esa parte en realidad lo que estamos haciendo en las diferentes plataformas justo para hacer esa verificación actualmente ATSIP mentira certificadora tiene en portada una plataforma abierta donde uno puede cargar en este caso está reducido documentos PDF sobre todo estamos utilizando por el momento documentos PDF con el fin de bueno porque el PDF de alguna forma nos garantiza la inagulidad de los datos que se vean registradas la firma o la certificación digital se tenga que reducir a eso por ahora estamos manejando sobre todo ello y ATSIP lo propio tiene un validador abierto una plataforma abierta que valía PDF entonces lo que hemos hecho en los sistemas donde se están procesando documentos digitales firmados digitalmente digamos que en el caso del trámite del Ministerio de Trabajo una vez que se firma obviamente que mediante el sistema ya te llega el documento firmado digitalmente pero también te llega como una copia al correo electrónico y en el correo electrónico te dice si quieres validar este documento te llega junto al documento te dice haz clic en este enlace entonces haces clic ahí y ahí te aparece la plataforma para cargar el documento en otro sistema que hemos desarrollado para educación para habitación y defensas de grado hay un botoncito al lado de cada documento firmado digitalmente donde tú haces clic en validar y automáticamente en una nueva pestañita te despliega el validador de la firma digital y además te lo autocarga el documento y ya te aparece el detalle de quien ha firmado digitalmente ese documento si es un certificado reconocido para ti si es que no ha caducado y todo ello entonces esas herramientas es cierto y tal vez uno de los retos más grandes además del técnico implementas en la firma digital es el reto cultural y social empezamos a acostumbrar de que lo que vale es lo que está ahí en el sistema está ahí en la plataforma y cómo lo logramos con estas herramientas que ya no son de ningún no son de un curso complejo para nada cualquier persona que sepa apuntar un documento en un correo electrónico va a poder hacer la variación del documento digital que tiene porque ese es el mecanismo que se utiliza en la plataforma de Etsy pero además de eso hay otras herramientas hay unos adobes por ejemplo lectores de PDF que también tienen los certificados pero en realidad lo oficial sería el YATSIP porque ahí ya tienes la certificación de la entidad o sea ya tienes la verificación de la entidad certificadora que además es respondiendo además que te va a decir que este documento responde a la cadena de confianza correspondiente y si ya tienes el certificado digital bueno buenas tardes me pareció muy interesante lo que lo que se presentó en esta tarde y concuerdo con con lo que dijiste que es importante cambiar el paradigma ¿verdad? pero yo quiero empezar a decir indicando a ver que el manejo de la productividad generalmente genera recursos económicos y financieros ¿no? en el caso de que todo se esté informatizando yo me pregunto pues mi primera pregunta es si ustedes están planteando alguna acción estratégica para que estos recursos puedan continuar manteniendo sede porque el Estado como tú dijiste mantiene hasta cierto nivel a las instituciones posteriormente hablamos de la parte de la sostenibilidad de muchas de las instituciones y esta sostenibilidad generalmente está dada en la venta de estos documentos certificados etcétera 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 que en el caso de que se convierta en digital de alguna manera ustedes deberían plantear una acción estratégica para que estos estos recursos se sigan manteniendo sigan generando porque sirve para mantener parte de los servicios que tienen las instituciones por una parte y otro tal vez ustedes se han planteado dentro del ámbito de la historia de interoperatividad los aspectos relacionados a los derechos de uso que tienen que tener las instituciones porque existen instituciones de similar característica y en caso de que estos datos puedan ser copiados de una base a otra ¿qué garantía o de qué manera ustedes están planteando para que estos tengan el respaldo legal de que las instituciones generadoras de información primaria puedan continuar manteniendo este tipo de manejo control y dominio de lo que es el trabajo muchas veces de esta información y de esta manera no puede ser modificada en otra institución o puede ser comercializada a terceros por parte de otras instituciones perfecto bueno en relación a la pregunta la primera pregunta que se refiere a los pagos evidentemente es así muchas veces los servicios o trámites que se procesan en estas entidades son la fuente de sobrevivencia de alguna forma de las instituciones lastimosamente incluso a veces por la falta de presupuesto a veces eso desemboca en que se creen trámites para tener más recursos lamentablemente sin embargo por lo menos de los trámites que estamos interviniendo todos aquellos que impliquen un pago y eso ya se acuerda con la entidad correspondiente estamos manteniendo y garantizando el mantenimiento de los ingresos para las instituciones justamente hace un momento veíamos en una de las diapositivas ahí vemos las diferentes entidades que se involucran en el procesamiento o intercambio de información una de ellas en este caso del Ministerio del Trabajo es el Banco Unión ¿qué se hace? con el Banco Unión la declaración de estas planillas por ejemplo trimestrales implica el pago trimestral también del trámite correspondiente que es un monto además variable que el sistema te lo autocalcula entonces con el servicio que hemos establecido con el Banco Unión nosotros lo que hacemos es digitar el número de depósito la fecha de depósito y verificamos primero el sistema de consulta al Banco Unión a la base del Banco Unión ¿este depósito existe? ¿si se echa en esta fecha? sí y después por debajo se hace la verificación de que sea el monto correcto a la cuenta correcta y únicamente con la validación satisfactoria del Banco Unión se puede seguir o se puede continuar a finalizar el procesamiento del trámite entonces más allá de que se estén automatizando procesos reduciendo cargas administrativas y todo ello no quiere decir que se están reduciendo los ingresos de las instituciones o eliminándolos digamos si se están incorporando estas herramientas y estamos queriendo crecer incluso estamos trabajando por ejemplo coordinando con Entel para desarrollar un servicio de billetera móvil para que tú desde tu celular digamos quiero sacar mi certificado de nacimiento o lo que fuera puedo hacer el pago me cargo un crédito de 100 bolivianos o lo que fuera pero desde mi celular ya puedo hacer el débito correspondiente a la cuenta respectiva o también ya creciendo o digamos que mirando un poco más allá estamos queriendo desarrollar una plataforma de pagos que te permita sacar incluso algunos tickets para que tú identifiques desde una plataforma digital y decir yo quiero pagar de forma adelantada una legalización de no sé qué o un título profesional de no sé qué lo gestionen los reservas desde el sistema y ya con ese voucher puedes hacer el pago correspondiente con la seguridad de que se haya hecho el pago por el monto que tengas que hacer pero de ninguna forma en un proyecto estamos digamos que si es que la entidad además nos solicita que se mantenga no estamos reduciendo los ingresos de las instituciones estamos garantizándolos usando validaciones como las que te había comentado y bueno en cuanto a lo segundo que te referías al intercambio de información y a la seguridad de la intercambio de información en realidad lo que estamos haciendo actualmente es por eso es tan importante la identificación de las fuentes primarias porque la fuente primaria ese hit de identidad o no sé alguna otra fuente primaria de empresas de las empresas y todo ello son justamente fuentes primarias porque más allá de que se valide con ellas la información son las únicas autorizadas o las únicas que deberían estar totalmente reconocidas para emitir esa información a cualquier persona que vaya a estar interesada en hacer su verificación ¿qué es lo que hacemos actualmente para lograr hacer ese intercambio de información? estamos estableciendo algo que debemos denominar una norma técnica de adhesión que se firma entre las dos entidades que van a encargarse de hacer el intercambio de información incluso en algunas ocasiones es un intercambio mutuo de información entre las entidades que estén necesitando ello entonces establecen los términos específicos en función a los cuales se va a cuidar la autenticidad de la información incluso si se llega a identificar el usuario funcionario responsable a nombre del cual se va a gestionar el intercambio de esta información más allá de que no sea un usuario específico que esté viendo los datos pero sí sobre el cual va a caer la responsabilidad correspondiente entonces establecen estos mecanismos en coordinación es un procedimiento de coordinación de las instituciones y de los requerimientos que tengan y en base a eso se respala también ese procesamiento de información garantizando que en el caso de que fuera necesario alguna vez en algún momento específico se pueda hacer una auditoría y se pueda verificar qué persona con qué IP y en qué momento ha verificado estos datos en el caso de que posiblemente corresponda ser necesario o sea necesario la revisión de esta información histórica pero eso es lo que estamos resguardando y de alguna forma es en alguna medida o sea además garantizando los niveles de seguridad respectivos estamos apoyando a las entidades o a las fuentes primarias a incorporarlas en la red de información para que el procesamiento de información que se vaya a hacer en otros en otros ámbitos no sea irregular es decir al validar los datos de identidad de un carnet de identidad por un servicio web yo le doy mayor seguridad a CIGIF de que todas las personas que vayan a gestionar los trabajadores para los cuales se vayan a procesar documentos en el Ministerio de Trabajo son personas que están reconocidas por CIGIF y si es que no están reconocidas no van a poder procesarse ¿no es cierto? entonces es de alguna forma dar mayor seguridad no solo al Ministerio de Trabajo en este caso sino también a la entidad que se encarga de velar por la autenticidad de esa información ¿cuál es el intercambio de información? ¿cuál es el intercambio de información? ¿se puede decir? sí con respecto a este punto de la interoperabilidad si bien no hay intercambio de información señales que se guardan la información de quien consulta quien mira pero a mí le viene una pregunta ¿no? ¿y qué pasa si pones un smiffer en la red y estás por ahí mirando todos los datos que pasan? en esa parte es consulta ¿no? el tema de interoperabilidad entre entidades entonces ¿tienen ¿tienen algún marco o alguna normativa para encriptar esta información? no porque evidentemente puede suceder eso ¿no? esa es una pregunta la otra pregunta que iba ¿no? por respecto a la persona que decía que ¿cómo cuidamos el pago de los servicios? y demás evidentemente ¿no? que haciendo una reingeniería de los procesos se pueden suprimir algunos pasos y lamentablemente yo veo que aquí en Bolivia todos los servicios los paga el ciudadano y es mal atendido ¿no? por las entidades públicas ¿no? y evidentemente es cierto ¿no? las entidades públicas crean nuevas certificaciones nuevas cosas para obtener más recursos del ciudadano que al final es el que o sea para mí eso es generar más burocracia ¿no? y al final quien paga es el ciudadano por más servicio y como dices se vuelve un mensajero del Estado ¿no? yo por lo menos pienso que estos procesos de reingeniería o sea van a cambiar ¿no? de manera grande la forma de pensar de los funcionarios públicos y también la forma de o sea mejorar los servicios a la ciudadanía o sea nosotros como entidades públicas deberíamos hacer las cosas rápidas eficientes para que las empresas o los ciudadanos hagan lo que tengan que hacer en tiempos más eficientes porque estamos perdiendo mucho tiempo esperar procesos y trámites burocráticos perdiendo oportunidades de viajar o de hacer muchas cosas ¿no? entonces en el primer punto o sea mi consulta ¿no? bien especifica que si tiene alguna no notiva de información y en el segundo punto bueno apoyar los procesos de reingeniería y no mirar tanto la parte de o sea es necesario ver la parte económica pero evidentemente se van a tener que suprimir algunos algunos cobros yo creo bueno en relación a la de cambio de información más allá de las mismas especificaciones y acuerdos a los que se va a llegar entre las entidades para compartir esta información todo esto se va a ver respaldado de alguna forma primero en la ley 164 que hace referencia a la implementación del gobierno electrónico no es toda la ley que está enfocada en eso obviamente pero que de alguna forma comina la implementación del gobierno electrónico de las entidades y lo ordena digamos y entre lo cual se habla del intercambio de información entre las entidades y después debajo de ello está también el decreto supremo de creación de AGETIC el 2514 donde se hace ya un tratamiento mucho más específico de lo que se refiere al gobierno electrónico en Bolivia además de la misma creación de AGETIC y de cómo esto implica la implementación y el desarrollo de esos software para la simplificación de trámites y todo ello a través del intercambio de información entre las entidades públicas entonces ese es el marco normativo que avala ese procedimiento que después se materializa en un acuerdo específico entre las entidades con los acuerdos que se estaba comentando previamente y en todo caso en cuanto a la seguridad normativa lo deberíamos separar ahí en cuanto a la técnica obviamente que nosotros de hecho nosotros lo que tenemos en AGETIC es una entidad en el centro de ciencias informáticos que lo que hace es poner siempre a prueba todos los sistemas que se vayan desarrollando hacer una auditoría de los sistemas que se desarrollan y no solamente de los sistemas que sacamos de AGETIC una de las funciones del centro de ciencias informáticos es hacer una auditoría de todos los sistemas que actualmente funcionan en las entidades públicas por eso continuamente están haciendo evaluaciones de tal vez de hackeo de consultas masivas y todo ello los diferentes sistemas con el fin de identificar sus vulnerabilidades y coordinar con las entidades también su digamos su de los incrementos de sus niveles de seguridad pero en todo caso esta unidad específica se encarga de eso y ahí parece que también ha sido creado para hacer una auditoría de información de todos los sistemas que ahora ya están implementados que no se han implementado en el marco de gobierno electrónico y obviamente los sistemas que ahora estamos implementando en el marco de gobierno electrónico en relación al punto de los pagos evidentemente muchas veces tal vez algo que podría justificar algún trámite incluso es la inversión de recursos que se pueda hacer al mismo por parte de los funcionarios que van realizando carpetas pero en un escenario en el cual es un trámite que se hace por sí solo casi a través de un sistema donde ya no demandan mayores recursos que son invertidos y por lo tanto deberían reducirse los costos en todo caso ya depende de la coordinación que se haga con la entidad nosotros sí vemos en la medida posible pero al final como el software va a ser aplicado y va a ser utilizado y el software que desarrollamos además no es un software nuestro sino es un software que lo entregamos a la entidad y la entidad lo va a llegar a utilizar en esos puntos específicos es donde las instituciones por ahora están queriendo mantener pero sí entiendo y creo que es una de las áreas en las que tenemos que trabajar incluso como agencia de gobierno electrónico desligamos un poco de nuestro papel estrictamente técnico en la no sé si redefinición del perfil del funcionario público que debe ser un funcionario con una mayor sensibilidad social y además con un entendimiento del contexto al cual responde el contexto social al cual responde por qué está haciendo lo que está haciendo y a quién se debe que al final es la población pero en todo caso lo de los costos o sea ya va a depender de la coordinación con las instituciones puede ser que en alguna medida nosotros hemos visto o hemos propuesto en todo caso a la institución que se vaya a reducir algún trámite porque tampoco su cobro ya se justificaba a veces decían es que se tiene que pagar el valorado de no sé qué digamos el testimonio no sé qué porque tienen además sus timbres todo ello que tienen un costo que es un valorado que vale 45 pero cuando lo tratan vamos al mundo digital ya no es necesario porque en realidad ya no van a utilizar ese valorado no es cierto porque todo va a estar en el mundo digital pero aún así ya va a depender de la voluntad de las entidades nosotros sí hacemos lo posible porque se entienda que en estos casos específicos podría ser algún tipo de reducción de costos sin embargo esperemos que en un nivel de maduración posterior de gobierno electrónico ya se puedan tratar estos porque eso además yo creo que va a implicar además de la reducción de costo va a implicar la redefinición de la administración presupuestaria del Estado porque ahora la planificación del Estado hace que las entidades o sea y la presupuestación de las entidades hace que éstas se vean en algunos casos para mantenerse obligadas a acudir a este tipo de trámites y lo que le hacemos a muchas veces es en boca y lo que decíamos anteriormente que yo creo un trámite no porque lo necesite como entidad sino porque necesita más recursos eso por ejemplo no debería existir pero en todo caso yo creo que es algo que se va a ir trabajando a la medida en que también el proyecto de gobierno electrónico tenga un mayor nivel de madurez para que eso ya en el momento que corresponda pueda meditar la revisión y el análisis y la reducción de los costos correspondientes el tema de seguridad y de privacidad cuando tengamos todos los servicios en la virtualidad en las nubes que quieres que temas de seguridad están trabajando y de privacidad de la información de las personas porque eso está desguardado por el área data o la normativa boliviana le llamo de otra manera bueno específicamente en cuanto a la infraestructura justamente para digamos que para de alguna forma también ya incluso en el marco de la soberanía tecnológica lo que se está haciendo es trabajar en el desarrollo de una parte de infraestructura y coordinar con otras entidades el desarrollo de digamos que primero estamos haciendo la implementación de una fibra nacional pero además de eso si queremos llegar a administrar una nube una nube soberana también una nube boliviana de las entidades públicas para eso lo que si te puedo ir comentando es que si bien ahora en este momento técnicamente seguimos trabajando también normativamente están creando justamente entre otras cosas la GITIC es la encargada de gestionar y liderar el consejo de tecnologías de formación y comunicación el CETIC en el cual participan diferentes entidades públicas y en el cual hay específicamente una mesa de seguridad de información donde se están definiendo los estándares específicos y también una mesa de infraestructura en la cual se está hablando o se va a emitir además de estándares alguna normativa un procedimiento de buenas prácticas que deben adoptar las entidades públicas para hacer uso de la nube en todo caso los servicios que hay algunas entidades que no tienen un nivel de madurez de infraestructura muy avanzado entonces van a tener que acudir a través de algunas otras entidades pero justamente estos procedimientos todavía están en el caso estas normativas están en proceso de definición en todo caso pero actualmente los procedimientos específicos que se aplicarían para los niveles de seguridad son los que se estarían marcados en los del centro de incidentes pero si se está llegando se está apuntando para el caso de infraestructura empezar a potenciar las entidades y a que usen desde la fibra estatal en algunos casos incluso lo que hacemos para el intercambio de informaciones establecido VPN entonces entre las entidades que así lo requieran pero si ese es el mecanismo por debajo por debajo desde el código que se estaría pensando o se estaría pensando utilizar y aplicar en lo que se refiere a la seguridad de la información y desde la interfase desde los usuarios la verificación y el establecimiento de la generación incluso de reportes específicos para que no se pueda hacer la sustracción de esa información por parte de ellos y se pueda hacer un seguimiento de las personas que han ido haciendo las consultas respectivas desde la pantalla correspondiente pero en todo caso sí te voy a adelantar es que es un procedimiento que todavía está en la fase de maduración entonces seguimos trabajando y perfeccionando tenemos dos preguntas la nube está aprobada en el senado desde hace tres años por este preguntar ya sí o sea lo que ahora se está trabajando tengo entendido yo tampoco comparto de esa mesa de ese TIC pero ya se está trabajando en la definición de las prácticas específicas en las cuales se va a marcar la administración de esa nube de la nube estatal hola bueno mencionaste sobre la plataforma de intercambio de información para la firma y verificación me parece muy interesante esta plataforma por lo cual la pregunta va respecto a estos proyectos que mencionas estos proyectos de simplificación de trámites están integrados en esta plataforma y si es así ¿cuáles fueron las fases de implementación para la integración en esta plataforma? tanto de la firma como de la verificación de los documentos ya ahí lo que te aclaro es que lo que no es una por el momento no es una sola plataforma sino son diferentes plataformas que se están desarrollando para los diferentes proyectos o sea como les decíamos ahorita estamos atacando diferentes áreas de desarrollo de educación salud trabajo es una de esas que incorporan esos mecanismos de verificación de autenticación de intercambio de información pero lo que llegaríamos a apuntar digamos después es que todas estas plataformas se articulen en una sola plataforma hacia afuera por lo menos hacia abajo van a tener las correspondientes bases de datos interconectadas pero al final llegaríamos al nivel máximo de desarrollo de gobierno electrónico o el producto máximo que sería la ciudadanía digital ¿qué entendemos por ciudadanía digital? que exista un portal único desde el cual yo pueda gestionar un portal digital desde el cual yo pueda gestionar todas mis relaciones con el Estado es decir todavía estamos en un momento de maduración en el cual yo digamos con interoperabilidad todavía me veo obligado en algunas ocasiones a presentarme a la entidad final para que la entidad establezca y me diga ok dame tu carnet váyase las verificaciones con las otras bases de datos sin embargo la siguiente etapa cuando ya sean diferentes las entidades que están articuladas en esta red de información ya sería aventurarnos a entrar a la ciudadanía digital donde ya ya ni siquiera tengo que ir a ningún ministerio a ninguna ventanilla a ningún lugar yo tengo así como voy a tener mi número de carnet yo voy a gestionar posiblemente una entidad que se encarga de la autenticación de la identidad voy a gestionar mi ciudadanía digital o sea voy a tener un password y un usuario específico de una plataforma única una plataforma estatal donde yo voy a ingresar con esas credenciales y como son credenciales que son mías claro que tienen que tener muchos mayores niveles de seguridad que una simple cuenta de correo por ejemplo pero bueno en el caso de que yo ingrese ahí voy a tener los diferentes servicios que provee el Estado ya sabemos quién es la persona que está del otro lado de la pantalla a través de las credenciales correspondientes de los mecanismos a través incluso de la implementación correspondientes voy a saber quién está ahí del otro lado y voy a empezar yo voy a seleccionar hoy quiero gestionar no sé quiero tramitar mi diploma de bachiller voy a entrar con mis credenciales voy a hacer clic en el área de educación y desde ahí voy a gestionar el documento que yo esté solicitando o el servicio que esté solicitando o pero desde esa misma plataforma voy a gestionar quiero gestionar o tramitar mi seguro médico o quiero cambiarme de caja o lo que fuera entonces lo voy a hacer a través de una única plataforma digital en todo caso lo que les comentaba son diferentes plataformas que están empezando a articularse y que después van a desembocar en la ciudadanía digital el tiempo la inversión de recursos que implican estos proyectos o sea principalmente con lo más pesado además del mismo desarrollo técnico es la coordinación interinstitucional depende mucho de la vota política de las entidades de la predisposición también de las autoridades correspondientes y de la envergadura del trámite hay trámites como creación de empresas que se han gestionado con el Ministerio de Desarrollo Productivo que ha sido bastante rápido porque había una voluntad primero muy fuerte desde la entidad correspondiente y porque además el trámite específico no ha demandado demasiado desarrollo digamos era bastante básico entonces se lo ha podido sacar hasta en dos meses hay otros trámites que tienen mayor envergadura que toman más tiempo o a veces es también es la voluntad política de la entidad que puede garantizar que salga más rápido o más lento pero en todo caso todo va apuntando a eso entonces si hemos sabido abarcar o estamos logrando abarcar diferentes áreas de desarrollo que se van a articular en un futuro en el que te comentaba Rodrigo aquí aquí Rodrigo sabemos que los ministerios son más de 15 ¿verdad? y las entidades descentralizadas son bastantes también quisiera conceder palabras así cortas simples ¿cuáles fueron las baseras que han tenido ustedes ya sean técnicas administrativas de voluntad digamos personal de las MAES ¿cuáles fueron las baseras que no permiten que ustedes avancen de manera porque ustedes pretenden seguramente avanzar mucho más rápida pero ¿cuáles fueron esas baseras identificadas por ustedes para que para que nosotros desde la parte técnica podamos prever eso y poder acompañar explicar a las autoridades cómo mejorar este proceso? Bueno algo que sucede o que ha sucedido en muchas entidades es que efectualmente lo que queremos hacer es implementar sistemas los sistemas son bueno de alguna forma quieren ordenar información ordenar los procedimientos y todo ello ¿qué es lo que sucede con las entidades que tienen un montón de procedimientos burocráticos instalados? es que son entidades con procedimientos caóticos dentro de ellas es decir porque ha habido desde el inicio y no solamente acá en Bolivia la generación del Estado de forma palatina no ha obedecido a una planificación bien definida se han ido creando trámites a medida que se tenía que responder a una necesidad de la población se ha creado un trámite específico y de pronto no se le ha considerado cierta casística y se ha aumentado otro trámite y otro trámite entonces es una generación primero hay procedimientos muy caóticos en las entidades que se los tiene que inicialmente limpiar para poderlos trasladar al sistema de una forma pero ya ordenada y a veces eso y continuo hay un primer desarrollo del sistema pero a veces en alguna medida los funcionarios también te dan información pero a veces no son funcionarios que dominen toda la información tienen procedimientos específicos tienen documentación pero no están de todo involucrados en todo el marco que implica el trámite correspondiente o hay normativas o hay vacíos legales en algunas ocasiones que lo que hacen es que lo que hacen sí es obligar al funcionario que use su criterio para gestionar ciertos trámites pero son criterios un poco más subjetivos entonces todo eso todo ese caos hay que saberlo limpiar cerrarlo con las entidades correspondientes con las áreas que gestionan los trámites y trasladarlo al sistema en algunas ocasiones también no hay una predisposición o además de eso o además de los vacíos legales no hay mucha predisposición en algunas ocasiones por parte de los funcionarios porque sí se ven invadidos posiblemente ya sea por el sistema ya sea por nosotros que como otra entidad están ingresando a intervenir sin embargo ese tipo de problemáticas se llegan a cerrar o se llegan a gestionar de una forma más rápida como se garantiza que desde las autoridades correspondientes hay una voluntad política muy clara y además de eso haya funcionarios que puedan proveer toda la información dominen el trabajo específico o los procedimientos específicos y también haya la voluntad correspondiente para que nosotros vayamos nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo técnico somos el brazo técnico correspondiente pero en algunas ocasiones la regeneración de los trámites de implementación de algunos sistemas ha implicado el cambio normativo del anterior trámite o sea el trámite antes del sistema se marcaba en algún decreto en alguna resolución en algún reglamento y con la implementación del trámite para su reconocimiento oficial en algunas ocasiones este nuevo sistema ya no va a acorde a la anterior normativa entonces la entidad correspondiente tiene que encargarse de emitir una nueva normativa y a veces no es rápido por más que sea un reglamento específico por más que sea una cifra de resolución e incluso algunas veces amerita la aprobación de un nuevo decreto supremo porque hay decretos que llegan a ese nivel de especificidad en ocasiones en algunos requisitos y todo ello entonces van también de la mano con el procesamiento normativo con ello y también con que las entidades entre sus unidades es decir empiecen a comunicarse y coordinar entre ellas muchas veces un trámite no se gestiona solamente en una unidad de un ministerio sino es transversal a diferentes unidades entonces las unidades en algunas ocasiones no llegan a coordinar internamente el proyecto solamente es una la unidad que se empodera del proyecto entonces lo importante es también y eso intentamos hacer nosotros es que todas las entidades involucradas todos los actores se empoderen coordinen y sepan que eso es lo que está haciendo y empujen el carro digamos en una misma dirección Buenas tardes muchas gracias por las explicaciones me imagino que la implementación de sistemas de este estilo lo que va a generar muy rápidamente es un aumento del flujo de transacciones por entender entonces se va a plantear el problema de saber desde donde se puede acceder al sistema quisiera saber si ustedes ya han tomado eso en cuenta y si se va a ir aplicando progresivamente obviamente a veces centrales pero después como se hace para llegar a todas las partes del territorio porque el sistema no podría coexistir con un sistema manual que existe actualmente en todas partes tiene que reemplazar y por lo tanto tiene que llegar hasta el último rincón de Bolivia ¿no es cierto? ¿qué es lo que han previsto al respecto por favor? ¿ya? en cuanto a y es realmente así ¿no? o sea la mayoría de hecho creo que todas las plataformas que estamos implementando actualmente como además van a ser plataformas que van a tener intercambio de información son sistemas web o sea funcionan a través de conexión de internet necesariamente ya sea de celular o de fuera en este caso y justamente para responder y ser coherentes con la parte de implementación y universalización de servicios hacia la población mediante el gobierno electrónico se va trabajando y se está trabajando desde bueno les comento nuevamente desde la unidad de infraestructura y se está coordinando además con incluso en algunas ocasiones con el Ministerio de Obras Públicas o también con ENTEC pero lo que queremos es llegar a abarcar o potenciar infraestructura nacional el intercambio de información a través de fibra nosotros estamos teniendo acá una red de fibra que va a bajar desde vicepresidencia hoy puede pararse de telecomunicaciones va a bajar hasta RETT pero también hay proyectos específicos para fibra nacional en las diferentes entidades y localidades con el fin de que se garantice la accesibilidad de internet por ahora lo que estamos haciendo para los sistemas que estamos trabajando actualmente es bueno como lo que suele suceder en el desarrollo y aplicación de diferentes sistemas es ir manejando etapas piloto identificar lugares donde sería más crítica su implementación inicial ir creciendo en cuanto a ello pero nunca dejando de lado el desarrollo y la potenciación de la infraestructura tecnológica que amerita que se desarrolle para que todas las entidades al final todas las no las entidades todas las localidades todo el territorio nacional pueda acceder a estos servicios pero en todo caso a través de la fibra se solucionaría eso y además considerando también con la fibra el potencial de alguna manera el intercambio de información hacer una fibra robusta para que pueda digamos responder al requerimiento de muchas solicitudes o peticiones que es cierto se van a empezar a con la implementación de estos sistemas se van a empezar a incrementar tal vez exponencialmente pero en todo caso así es como estamos trabajando en ese sentido si es un plan de largo plazo obviamente es poco a poco lo que está sucediendo y el fin máximo es la sustitución total del sistema antiguo sistema por papel con un sistema de gobierno electrónico integral en la medida posible estamos luchando para que sea así con un trabajo que también va de la mano como les decía de infraestructura muchas gracias Rodrigo Rodrigo Martínez de la Argentina un fuerte aplauso por favor